Miramos para allá, vamos a ver que podemos hacer en esta partida A ver, vamos a brincar acá porque casi nadie se sube A ver, matan a mi compañero Creo que viene alguien por abajo, o no Mira, saben jugar, saben jugar porque se pueden dar la vuelta completa Pero bueno, vamos a buscar al otro, mira que está bien oculto No sé qué podemos hacer, pero mira, mato a mi compañero y con mis ganas Oye, se ve que vamos bien con esta partida Creo que vamos a... se ve que el equipo es un poquito lento, creo que no está coordinado Y es que estoy jugando individualmente Pero bueno, vamos a ver que... Vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos por acá a ver si... No sé si cambian su manera de jugar o se van No sé si cambian su manera, mira, se lloró este lo mismo por la manera Nos llevamos uno Uno, uno, uno Mato a alguien Matamos... No, no me dejan a nadie Aguas, déjate Mata granada Oye, que bien eh Que bien, vamos bien con la partida Vamos en primero, bueno, a ver si no nos quita Ronda 5 Ronda 2 Ronda 2 No, nada que es Vamos Creo que... Vamos de nuevo Vamos, vamos A ver A ver, lanzamos una granada Ay Dios Se mató ahí mi amigo Último hombre en pie Bueno, vamos a ver Es que de la bandera, vamos a ver si nos llegan por atrás, no Unos se van a hacer respawn Mmm, no No creo Ay, para que aprieto el botón de marcar, si no Que te vamos a meter Uno Me da una Un poquito Los lanzamos para el otro lado de su lado, para que no nos estén Atacando al otro lado de sus lombos Bueno, y lo matamos Unos de seguro está campeando Está como que esperando donde Dónde me va a llegar No lo veo No 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 A ver, vamos a lanzar una granada por acá Si se mueve No No nos vamos a mover ¡Ah! Maldito Vamos a... Ya Oye, que... Que manera de... Oye, ahí me pudo haber matado No sé por qué no me mató, pero... Vamos con la siguiente ronda Ok, vamos Vamos, vamos Si 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 Ya, ya ya. A ver, lanzamos granada. ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Perfecto. Vamos a buscar al otro lado. No, amigo, déjame, amigo. Vamos a hacer dos contra uno. Vamos a ver, yo te escoltaré. ¿Por qué te quita? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, amigo? ¿Por qué te llevas la bandera? Porque si te pegan la granada, pues al menos aléjate, ¿no? Ya lo había matado, pero aquí te hace mi prenecí asesino. O sea, no, amigo. No hagan eso, gente. A ver. ¿Dónde vas a hacer una granada? No, mames, que granada está más fea. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a hacer una granada? ¿Se muere? Oye, pues sí se murió, ¿eh? A ver, nos vamos a hacer subir. Cuidamos, cuidamos. Pues me voy a llevar la bandera. Ya nada más es una lucha para matar. Ahí me voy. Mira, ahí está. Muere, muere. Vamos a darles un disparo. Y ganamos la victoria. Me gusta esta frase. Equipo enemigo casi eliminado. Bueno. Vamos a la última. Vamos a abrir. Sale, nos mueve. Oye, amigo. Tranquilo. No vayas a hacer esa tontería conmigo. No, porque te... Verás lo que te pasa. Andes, no se crean. Vamos a ir. 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 A tu cara. Así es como se van a una partida. Si tu equipo está un poquito medio jugable, pues tú puedes hacer toda la mayoría. Por eso el equipo contra él nos estuvo mal, pero bueno. Como ven, tenemos la medalla de extinción y pues creo que me nos fue bien en esta partida. No sé. Creo que es la primera vez que... Así que maté a dos. Dos versus uno. Uno versus tres. Y si ese... Si hubiera salido los dos, pero pues no se pudo. Bueno, al menos me saqué de extinción. Así que en la última ronda maté a todo el equipo enemigo, pero pues... ¿Qué se puede hacer, no? O sea, si no matan a nadie, pues no sé. Depende de cada quien no. Que uno lo cargue o... Ellos me cargan a mí o yo los tengo que cargar a ellos. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado y nos veremos en otro video más para el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.